¡Suscríbete al canal! ¿Vale? De doble joystick y demás Te calo de ratón, no soporto jugar doble joystick con mando, no puedo, tío El mundo ha caído, mierda ¡Olé! ¡Uh, qué bonito! ¡Qué fluido el movimiento! ¡Qué maravilla! ¿Vale? ¡Ah, que me puedo caer! Ah, vale, y sigo cayéndome, pues soy imbécil Vale, o sea, me imagino que tienen un concepto también, Bullet Hell Metroidvania Bullet Hell, ¿te imaginas? Vale, sistema del mapa en construcción, velocidad de movimiento No tengo para mejorar ¡Ah, puedes mejorarte el personaje! Vale, el personaje de la nave, lo que sea Y puedes darle y quitarlo ¡Olé! Ok Pequeño tutorial, ¿no? Vamos para allí El movimiento de la nave es muy, muy bueno, ¿eh? Se siente muy cómodo, muy fluido ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Vale, me encanta poder disparar a donde tengo apuntado ¿No puedo volver? Me encanta poder disparar a donde estoy apuntando, tío Con el ratón es súper cómodo Con mandos a mí me resulta incomodísimo Vale, el cristalito va llenando esto ¡Ah, imagino que cuando llenas esto ganas un punto para poder mejorarte esto, ¿verdad? Seguro Eso sí, tengo muy poquito rango ¿Puedo no coger las cosas y vienen así a mí solas? A ver No Ah, igual ¿Las recojo con el ratón? No, se recogen solas Igual se recogen con el puntero a los Mario Galaxy Pero no Ah, vale ¿Qué es eso? No atacan, ¿no? No Esto es una zona secreta Se veía la lengua que era una zona secreta El que no explora es porque no quiere ¿Se escucha muy bajito? Puede que se escuche muy bajito A ver, audio Voy a ponerlo en 85 86 86, no 85 ¡85! Ahí está Vale ¿Puedo matar al tonto que está aquí tirando cosas? No, yo No llego, ¿no? No llego ni de coña ¿Me ha hecho daño? Ah, no Que se ha puesto la pantalla así como agresiva Vale Por los enemigos, sin más, ¿no? Este es grandote Vale Lo que juego, ¿no? ¿Le puedo destruir por el otro lado? En plan... Nah Sabes por donde las plataformas en el agua Por ahí nada Por ahí tampoco Dinerito Un puntito para mejorar Y que es la C Mejorar tu nave Vale Daño Me pide 2 Probabilidad crítico Me pide 1 Tasa de disparo Esto es tier delay Básicamente Disparar más rápido Rango Velocidad Bullet speed Rango Arma nivel 1 A ver El rango ha mejorado considerablemente, ¿no? Vale, vámonos Creo que el rango ha mejorado considerablemente Lo cual es maravilloso Eh... ¿Me sigo cayendo al agua? Sí Me sigo cayendo al agua Let's go Esto se podrá romper Tiene pinta como agrietado, ¿no? ¿Eso es una nave? ¿Es un colega? Ah, se va quedando como patrullando por aquí Ah, es como... La tienda Es como una tienda Arma nivel 2 Me pide 4 de esos No sé lo que es Ya lo averiguaremos, ¿no? Le he puesto rango básicamente porque tengo muy poco, ¿eh? El personaje tiene muy poquito rango Casi me dan ¿Medio cristal de vida? ¿Puede ser? Ah, un... Hay que reunir 4 Mira, por ahí se puede entrar y... Vale Eso parece que se puede romper Quizá podemos tener algún... Proyectil Aquí se veía que estaba la zona secreta ¡Hostias! Lo que exploro, ¿no? Pero aquí de nuevo me falta algo para poder romper eso, tío Falta algo para romper eso Vale Me quedan dos entradas por explorar ¿Habrá bosses en este juego? Yo creo que sí, ¿no? Me gusta el concepto del juego, tío Me gusta lo bien que se controla la nave Te lo prometo Lo bien que se controla me encanta Aunque echo de menos que el puntero tenga alguna forma particular, ¿sabes? En lugar de la típica flechita de Windows Que tenga una forma personalizada Eso estaría bastante bien Y esto... Esto habrá que encenderlo también de alguna manera Eso habrá que encenderlo seguro de alguna forma Ahí está el concepto metroidvania, ¿eh? Y el backtracking que tendremos que hacer cuando tengamos nuevas habilidades Te reviento, bobo Todas las puertas están cerradas Madre mía Vale Level up Lo que me gustaría es subir el daño Por lo cual me hace falta otro Esto es una entrada secreta No puedo ir Me hace falta algo para ir sobre el agua Lo único que sin mapa Va a ser muy complicado orientarse, ¿eh? Supongo que igual en la demo Igual en la demo va a resultar difícil O que no haya mapa en la demo, ¿sabes? Pero luego... Imagino que en la versión final sí que habrá un mapa con el que orientarse Pues si no va a ser súper complicado Explorar todo, ¿sabes? Qué bien se me da, ¿no? Se me da bien Por aquí, vale, no hay ningún secreto Por aquí tampoco Por ahí tampoco Fíjate que no te guían con ningún tipo de tutorial No te guían de con una flechita No tienes ningún objetivo Te sueltan aquí Búscate la vida, ¿sabes? Resuelve el misterio Se ha caído Vale, más bichillos por aquí Los quiero matar todos Porque es experiencia Por ahí hay un camino Por aquí también Ah, no, está cerrado ¡Ah! Casi me da ¡Ah! Y es un boss No No atacan estos, ¿no? Van a melee Estos se atacan ¡Hostias! Espérate que se está poniendo feo esto, ¿eh? Me encanta como el color de los enemigos Va definiendo la vida que tienen, ¿sabes? No hace falta No hace falta una barra de vida ¡Ah! Sepárate de la pared, por favor Sepárate, weón Bueno, lo que tanquea este tío Podríamos decir que es un boss ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira lo que me han dejado! Uno Podríamos decir que esto es un boss, ¿no? Yo creo que esto podría ser un boss perfectamente ¡Vale! Ya tenemos uno Me faltan cuatro y me mejora el arma Así que, si te soy honesto No sé dónde estoy ahora mismo Pues daño, ¿no? Un poco de daño está muy bien Rango y daño Luego me pongo un poquito de velocidad de ataque ¡Joder! ¡Eh! Los bichillos a los Zelda, ¿no? Los que salían del agua y te disparaban proyectiles Que se los decías con el escudo y tal ¡Nah! Full of the skull, ¿no? Aquí tiene que haber una forma de entrar Aquí debería haber un botón o algo Seguramente ahí Aquí 100% Se falta una bomba o algo, ¿eh? Aquí hay algo debajo ¡Qué vista tengo, tío! Vale, botoncito Supongo que para poder abrir la puerta Y esto Por aquí ya pasé, ¿no? Coño Vale, voy mucho más fuerte Ahora que tengo rango y daño ¿Eh? Porque, ¿cuánto de daño? 20% más de daño 10% ¡Olé! ¡Uy! ¡Vaya bicho! Este me va a dar un... Me va a dar un corazón rojo de esos, ¿no? ¡Gos! Y otra vida Así que, tío Sin mapa es súper complicado orientarme, ¿sabes? Sé que me repito mucho, lo siento, pero Que sin el mapa es muy complicado Llevar un... Un esquema mental de si a dónde estás yendo, tío ¿Esto se puede romper? No Por ahí no se puede pasar, ¿vale? Me dejé caminos por aquí atrás Otra vez ¿Otro nivel? Joder A ver Eh... ¿Cuál era? Fight Raid, ¿no? Vale Disparo muchísimo más rápido Me gusta la progresión, ¿eh? Me gusta bastante la progresión Vale Antes de ir por allá Creo que me he dejado algo por aquí Mira, un botoncito allí Y más caminos, tío Hostia, no puedo volver La lié Toma ¿Este me va a dar otro? Coño, eso era un arma, ¿eh? O una habilidad ¿Igual es para destruir las rocas? Arma nueva ¿Esto qué es? Ah, para ir más rápido ¿Y puedo ir por el agua? No Igual puedo ir por el agua Hostia, pero mola Poder ir rápido, ¿eh? Mola un montón ¿Se viene vos? Vale, pero espérate Me gustaría poder volver a donde me vendían el arma O en la mejora, lo que sea Que ya no recuerdo dónde era Era aquí Era aquí, era aquí, era aquí Véndeme esto, anda Disparo doble ¿20-20? ¡Oh, te pide 20! El disparo triple Claro, arma de nivel 3 Arma de nivel 4 ¡Hostias! ¿Qué fue lo que abrimos? Abrimos una entrada, ¿verdad? Una cueva Si no me equivoco ¿Verdad? Esta aquí Luego voy a la parte A la zona esa de arriba Que abrimos, ¿vale? ¡Uf! Lo que voy a pegar ahora Nah, no tienen oportunidad ninguna, ¿eh? No tienen oportunidad ninguna Ya pasó nada, ¿eh? ¿Qué pasó? Voy muy bestia ¿Ves? Esas grietas Esas grietas De aquí arriba Seguro que se pueden romper Con alguna Alguna explosión Un misil Una bomba Algo Vale Vámonos a lo que abrimos ¿Se viene vos? Boss y fin de la demo, ¿no? Vale Me falta ahí una llave Esto es una Es como una mazmorra ¿Os dais cuenta? ¿Eso qué es? No llego Vale, un puntito Daño me cuesta 3 Probabilidad de crítico Velocidad del proyectil Velocidad de movimiento Nah No tengo para nada, tío Por ahí no puedo ir Por ahí tampoco Me falta algún tipo De habilidad Para poder saltar Espacios abiertos ¿Eh? Hostia Primer hit Que me llevo En toda la run Iba full Vale Es por hablar Digo Iba full No hit Me acaban de hacer polvo Tú Me acaban de hacer polvo Por bocasas Ya está Solo para esto Otro puntito Nice Quiero 3 Para subirme otra vez el daño O velocidad de ataque Ahí está la llave Bueno, una de ellas Vale ¿Ves? Me hace falta algo Y aquí hay Una sala secreta Bueno, como les pongo, ¿no? Ja, ja, ja Roto ¿Hay algo ahí? A ver Experiencia Botoncito ¿Cómo te lo marca además Con la plataforma oculta, eh? Que por aquí hay algo ¿Hay algo especial o no? O no hay absolutamente nada Igual hay algo, ¿eh? Pero Level 3 Pues me doy daño, tío ¿Qué es esto? Eso es un módulo de algo ¿Qué es ese módulo? No sé qué es el módulo que he cogido, ¿eh? Tengo ni idea Otra llave Uy, casi la recojo, tío Lo que pego Pego muchísimo, ¿eh? Pego muchísimo Segunda llave Y sigo sin saber que es el módulo que he cogido No tengo ni idea, loco ¿Igual es un módulo de energía? ¿Para poder dashear más tiempo? Vale Llavecita Y por el otro lado voy a también Para poner llaves A ver ¿No había una cerradura por aquí también? O igual era inaccesible Por ahí no puedo ir Eso no sé lo que es tampoco Ahí hay una cerradura Pero no puedo llegar Y creo que no había nada más, ¿verdad? Ok El dash se ve reflejado en la nave, ¿eh? Por si no os habíais dado cuenta Las barras de dash La energía Se recarga aquí en las salas Igual era yo el único que no se había dado cuenta Por ahí no puedo ir Por ahí tampoco ¿Qué hay allá arriba? Un montón de objetos que no sé lo que son, tío Ah, tampoco puedo llegar ahí Pero por favor Me da toque dejarme cosas ¡Uepa! ¡Qué guapo! Buen escenario, me gusta Qué bien se controla el personaje Te lo prometo Qué bien se controla la nave Es tan cómoda Aquí me falta la llave esa del boss, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Una habilidad? Space dash El dash Vale, y por aquí no había algo Para utilizar el dash Aquí Una vida nueva, ¿no? Y por aquí no había algo también Donde las naves y estas ¿Cómo me lo estoy inventando? No Vámonos Eh... Ah, vale O sea, no había nada Buen diseño de escenario, ¿eh? Pues ahora hay que volver ¿Por qué te vas a gerir? Eres tontísimo ¿Dónde me he dejado cosas, tíos? Aquí había una cerradura ¿Os acordáis? Bueno, está esto Y está aquella cerradura Que no puedo recoger todavía Que no puedo utilizar Me falta una llave Pero por la izquierda Había huecos Para dashear O sea, aquí había zonas Para dashear No me acuerdo, tío Seguramente hay alguno ¿Verdad? Lo esperamos rápido ¿Ahora que tenemos esto? Vamos súper rápido, tío ¿Cómo vuelvo? Por aquí Nada Vale No hay nada Por aquí, entonces Por la izquierda, ¿no? Combate Estoy todo fuerte, ¿eh? Oye, cuando subes de nivel Rompen las balas enemigas Eso está guapísimo Está genial El juego está genial, ¿eh? Hmm He pensado que el dash Igual atravesaba proyectiles No atravesaba proyectiles Acabamos de De comprobarlo Por las malas Buenas, gente ¡Mira! ¿Aquí qué hay? Hay algo por aquí ¿Dinero únicamente? No creo, ¿no? ¿Otra llave? Ah, pues mira Hacía falta esta llave Hacía falta esta llave Seguro Hacía falta, sí Ah, por las prisas Lo bueno es que al caerte No pierdes vida Eso me gusta, macho Se vuelve un poco frustrante Si no paras de caerte Y perder vida Y morir todo el rato Por caerte, ¿sabes? Buenas, Heria ¡Socorro! ¡Dios! Está bien hecha esa zona Me gusta Vale, se viene voz final, gente Se viene voz final ¿Estáis ready? Espera un momento Espera un momento Espera un momento Por aquí hay algo Ah Nada Qué raro, ¿no? ¿Y por aquí? ¿Y ese camino? ¿Me paso yo por ahí? Un momento, chavales Bueno Venga Venga Voz final Supongo, ¿no? Hostia, va a ser grande el voz Va a ser grande de cojones No puedo dashear los proyectiles Vale Tengo que acostumbrarme a eso Eh... Rango Ah, me falta un punto Vale Falta rango, ¿eh? Uh Oye, dame vida Uh Qué guapo el combate, ¿eh? ¡Ah! ¿Ha muerto? No El voz aguanta, ¿eh? Estoy muerto, estoy muerto, tío Me quedo encerrado Me quedo encerradísimo Es que he entrado con dos de vida solo No es difícil el voz, ¿eh? Solo que esa última fase Como te caes encerrado Y el dash no atraviesa balas Así que hay que tener cuidado He perdido la... ¿He perdido mis mejoras? Ah, vale ¿Por qué he disparado uno solo? Ah, es porque me estoy moviendo Vale Es porque me estoy moviendo por un lado Y se solapan Vale Estoy preocupado, oye What? Toma Me lo rusheo ahora, ¿eh? Ahora me lo rusheo Que flipas Todavía queda otra A ver si queda otra Toma Un nivel entero, ¿eh? Gracias por jugar la demo Eh, algo de botones ¿Puedo darme un punto de esto? Cinco me cuesta ahora Danos tu feedback Eh, se me abre una página web Qué grande Y... Wishlist and Follow Que se me abre la página de Steam Qué maravilla de juego, ¿eh? Qué maravilla de juego Me ha encantado Me ha absolutamente encantado Espero que a vosotros también Si es así Dejad un like Que es gratuito Este juego saldrá a lo largo de 2022 Si no me equivoco Y... Poco más Eso Un like Abajo tienes todas las redes sociales Canal de Twitch Canal secundario Esas cosillas, gente Patreon Un beso Y nos vemos Chao Soy Falcon He... Poco más Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Gracias.